Bueno, vamos a buscar el barco que supuestamente está en el horizonte pero que no veo Corrente, ay tu pelo se ve bien, ay no, basta Estoy haciendo zoom, corrente Hay dos barcos, no me arruines la cámara Si Lara no fuera tan así La cámara me adora ¡Basta! ¿Dónde está? Lena, está allá, mirá Hay como una super montaña A ver Viste que era el cabro pequeño Cabro chico La nena es cabro chica Andas a ver